En vivo en Puntala M volvemos ahí al polo audiovisual en donde está dando comienzo la conferencia de prensa con la presencia de la presidenta de justamente la agencia Córdoba Cultura de la provincia de Córdoba, Nora Vedano. Está hablando ahora Osvaldo Simone, está hablando Vedano ya, lo escuchamos, a ver. Estadístico de la Universidad Nacional de Río Cuarto, una universidad que quiero muchísimo por allí pase. Señora legisladora, señor legislador, Fernando, por supuesto, Osvaldo, Diego, secretario de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto. La verdad es que estamos aquí porque estamos celebrando algunos aniversarios muy importantes con Jorge Álvarez, nuestro vicepresidente y coordinador general del polo audiovisual. Diez años de la instalación de la Casa de la Cultura en Río Cuarto, que fue en ese momento, y no paró nunca más de crecer, un momento muy importante porque la ciudad tuviese un espacio dedicado exclusivamente a la producción del arte y a la accesibilidad, a posibilitar el acceso a los bienes culturales que produce la provincia en esta ciudad que al cabo del tiempo termina siendo la subcapital o la vicecapital de Córdoba y también subcapital de la nación. Así que es muy importante. Diez años cumple la Casa de la Cultura en Río Cuarto. Diez años cumple el complejo Leonardo Fabio. Que es tan importante, pero tan importante es, que debemos celebrarlo y debemos ponerlo en valor estos diez años. Es una de las poquísimas provincias y una de las pocas ciudades en donde el Estado solventa y sustenta no solo la programación de esos espacios, incluido el cine, después Jorge se explayará sobre eso, sino también la mantención de lo que significa el edificio y toda la instalación técnica. De modo que diez años de la Casa de la Cultura, diez años del complejo Leonardo Fabio, cumple este año noventa años el coro polifónico delfino Cuirici. Noventa años, noventa años de formar legislador adelante. Acérquese, por favor. Al lado tuyo ahí, se achican un poquito. Lo que ocurre es que estamos aquí, también es para celebrar, estamos aquí un poco muy juntitos para hacer esta conferencia porque en la Casa de la Cultura estamos en plenas obras. Estamos haciendo arreglos en sanitarios, en techos, en revoques. Así que, bueno, hay mucho ruido, mucho polvo, por eso estamos aquí. Bienvenida, Milena. Bien, Agencia. Como les decía, noventa años del coro polifónico. Creo que es el coro más antiguo. Es el elenco más antiguo de la provincia. Y de la región centro. He estado hablando con mis pares de Santa Fe y de Entre Ríos. Es el coro que más antigüedad tiene, más años de servicio, de perfeccionamiento. ¿Cuántas generaciones pasaron en noventa años por el coro Delfino Cuirici? Un coro que desde hace unos meses, por primera vez y por la inversión que decide el gobernador Juan Esquiareti a través de la agencia, tiene su propia sala de ensayo. Y es muy importante que ustedes lo puedan destacar, que los medios de comunicación lo puedan destacar. El coro Delfino Cuirici a lo largo de sus 89 años, podríamos decir, fue de lugar en lugar, ¿no? Para ensayar, para preparar sus obras. Y el año pasado, aún en medio de la pandemia, pudimos invertir lo suficiente para que en la planta alta de la Casa de la Cultura, el coro pudiera tener su propia sala con todas las condiciones técnicas necesarias para ensayar. Y también agradecer, porque la verdad es que no los vimos más, agradecerle profundamente, esencialmente al último espacio que ocupó el coro, la Escuela Libero Pierini, en donde le ocupábamos dos salas para hacer los ensayos. Así que vaya el agradecimiento a las autoridades de la Escuela Libero Pierini, una escuela pública, por supuesto, de arte, por habernos permitido todo este tiempo de compartir con el coro y posibilitarle su trabajo. Y también estamos aquí para anunciar, bueno, vamos a estar firmando un convenio de colaboración mutua con la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto para volver a editar el libro de Gastón Molayoli, Conversaciones en tiempos de pandemia. Un excelente libro, muy bien, Gastón, la verdad es que no lo terminé de leer porque me llegó hace poco, pero sí tres cuartos de él y bien vale la pena reeditar ese libro. Así que con la editorial de la Universidad, esto también tiene que ver con el programa que la Agencia Córdoba Cultura tiene de apoyo permanente a las editoriales más chicas, las editoriales que no son internacionales, las editoriales que se manejan con escritoras y escritores que son de la zona, que son de la región y que si no fuera por ustedes, capaz que difícilmente pudieran ver un libro hecho realidad. Y finalmente estamos aquí para anunciar como uno de los puntos más importantes para celebrar todas estas fechas tan serias para nuestro currículum como provincia, como Agencia Córdoba Cultura, una convocatoria a las artes visuales. Entonces, estamos convocando a partir de hoy a todos los artistas y a las artistas para, no sería un concurso porque no va a haber orden de mérito, pero sí va a haber un jurado, hay un jurado, para poder elegir las dos mejores obras de artes visuales con un monto total en premio de 200.000 pesos. Este salón de pintura, noveno salón de pintura, 2022, los dos años de pandemia, no hemos hecho la convocatoria, es para todos estos artistas y estas artistas de la provincia de Córdoba que tienen hasta, si me ayudan sus faldos, hasta mayo, 16, 17 y 18 de mayo de este año para presentar sus obras, no es virtual la presentación de las obras, es física y presencial en la Casa de la Cultura de Río Cuarto. Así que, con esto digo, este es un día más de trabajo aquí en la ciudad, es mucha la actividad que tenemos, es mucho lo que estamos trabajando en forma conjunta con la municipalidad y el área de cultura, acompañando al Intendente Llamosas, al Secretario Diego Formía y al Presidente de la Fundación, en este programa que, a mi entender, ya bien puede figurar dentro de los eventos más importantes como celebraciones populares, que es el Otoño Polifónico. Un conjunto de artistas, un espacio de producción de altísima calidad, con artistas locales, regionales y nacionales, con los diversos géneros musicales que le ponen a Río Cuarto, o la ponen a Río Cuarto, en el mismo lugar y a la misma altura que cualquiera de los otros 5 o 6 eventos que convocan a grandes multitudes en la provincia de Córdoba en esta etapa del año. Este programa del Otoño Polifónico es igual a Jesús María, es igual al Festival Internacional de Peñas de Villa María, es igual a Cosquín, es igual a la fiesta El Mionca, ahora en Alta Gracia, y las otras dos fiestas que no se realizaron en San Francisco y en Alta Gracia también, que por razones de pandemia estaban muy cercanas en la fecha, la fiesta de las colectividades y de las mesas servidas y el buen gusto en San Francisco. Pero digo, felicitaciones Fernando, felicitaciones Diego y transmítanle a nuestro intendente Chamosas, porque invertir en estos programas es igual que invertir en obra pública. Todo aquel intendente o intendenta que pone al arte y a la cultura en general, que es la identidad cultural para Río Cuarto, en el mismo renglón del presupuesto, es un conductor que piensa en el desarrollo integral de su ciudadanía y de su pueblo. Los obstáculos y las dificultades que enfrentamos como comunidad, como sociedad, como personas no pueden sobreponerse si no tenemos arte al alcance de la vista, de los oídos, del tacto, del gusto la gastronomía también seguramente está aquí presente. Entonces, un abrazo para todo Río Cuarto que todos se apropien y se empoderen en este evento artístico, que la voz se corra, que los medios transmitan no es un negocio, es una inversión en la calidad de vida de los riocuartenses y de las riocuartenses y de toda la región. Río Cuarto es grande por sí misma, pero es mucho más grande cuando se piensa como región. Y no cabe ninguna duda que cuando hablamos del sur de la provincia, se piensa en Río Cuarto pero Río Cuarto piensa en todo el sur, que está más allá de su circunvalación. Así que, nuestro acompañamiento con los elencos estables de la provincia de Córdoba, con los arreglos musicales que son imprescindibles y aquí estaremos acompañando entonces ese momento tan importante. Y termino diciéndoles, volviendo al tema porque para que un certamen, una convocatoria que tiene que ver con las artes visuales necesita de muchísima divulgación para que los artistas y las artistas se enteren. A veces pensamos que como ya hacemos una conferencia, un día, mañana estará en todos los medios y ya está. No, en esto seguramente la municipalidad, la fundación y la delegación y nuestro legislador y legisladoras podrán ocuparse entonces de mantener viva esta convocatoria para que sean numerosas las obras que se puedan presentar en esos días de mayo. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, ahí escuchábamos a Nora Vedano, la presidenta de justamente la agencia Córdoba Cultura haciendo importantes anuncios. Algo se había adelantado, se estaba esperando más detalles. En el resto de la mesa estaba González en representación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, por supuesto Fernando Sassatelli, el presidente de la fundación aquí de Río Cuarto, Fundación por la Cultura. Estaba la presencia de Diego Formía, el secretario de Cultura, pero también gente en representación del polo audiovisual C de Río Cuarto para entrar en detalles de lo que son. Los festejos por el coro polifónico en sus 90 años, pero este llamado, esta convocatoria a las artes visuales, ¿no? Que va a estar, fue el lanzamiento oficial en el día de hoy, pero va a estar desarrollándose en detalle en los próximos días y un llamado concreto a los medios a que acompañemos permanentemente y a la municipalidad y a la fundación para ir recordando todo el tiempo y que cada vez más gente se presente a esta convocatoria de artes visuales que organiza la provincia. Y muy fuerte apoyo a la inversión en cultura, ¿no? Su manifestación, Nora Vedano, fue contundente con respecto a la inversión en cultura. Invertir en cultura es tan importante como invertir en obra pública. Una de las declaraciones más fuertes de la presidenta de la agencia Córdoba Cultura para con Río Cuarto y fundamentalmente con el intendente Juan Manuel Llamosas, alineado, ¿no? Con el gobierno de Juan Schiaretti. Seguramente más detalles en un rato nada más cuando conozcamos por escrito todo el detalle de lo que se estaba anunciando ahora, en vivo y en directo y que te lo mostramos aquí en Puntala M, aunque sea en la palabra principal de la autoridad mayor que es Nora Vedano. Una breve pausa y ya continuamos con vos.